Música Ahora estamos en el canal del en vivo Ahora voy para adentro Música Ella salió de rojo automáticamente Ay papá Destruyó un tigris sin apuntarle ni nada No vas a puro tarteo adelante de las bombas Música Música Andas pro con esa madre Música No papá Música Ya te invité Llevaba 18 cabrón llevaba a ese güey eh Música 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 Vale madre me sale el La invitación bloqueada A ver cuenta que Música Música Estás tú en el aire nomás, tienes un jet azul enemigo y dos verdes wey, ten cuidado wey. ¿Tiene alguna invitación o no? No wey, está bloqueado wey, haz de cuenta que sale un círculo en tu nombre con la mitad. Tú síguele wey, tú síguele allá wey, no vas a morir wey. Ahora sí invitame tú. Ahí está wey, ahora sí me sale wey. Ahí está, mira. Ya acepté wey. Ahora ahí está. Anda un tigre, un tigre, es un cian wey. Sí lo vi ahorita, le tiré un putazo, pero lo agarré de lado, así que no pude hacerle mucho. Compré el que tú traes wey, el WhatsApp. No sé, no. Cuando vas a tirar bombas, disminuye la velocidad del aire a dos mil metros, tres mil metros, tres mil de altura, cuatro mil hasta ahí puedes disminuirla también. Me está dando un punto láser, pero hoy no traigo bombas. Ay, ¿cómo le hago para dejar ese láser ahí? ¿Hacer qué? El láser, Tony. ¿El láser? No, no lo marcas el láser. Te marca el punto láser una persona y ya tienes una referencia para tirar las bombas. Hey, Sam, gracias por el follow. Ah, control T. No, no, pero haz de cuenta que alguien, alguien marcó el láser, wey. Ajá. Y pues pasé nomás a tanteo, wey, y le fallé, wey, con la bomba. Buenas, hey. Mira, para tirar las bombas, no tienes que ir recio, tienes que bajar la velocidad a unos tres mil de altura, tú lo bajas a la velocidad a cincuenta si quieres y te dejas ir de pique. Y en el puro puntito ya sabes dónde va la marca, ahí da el putazo. Es que si va recio, si va recio la bomba, la bomba no tiene esa precisión. Simón. Ya me di cuenta, wey, fallé las dos bombas que tenía. Sí, se pasa la bomba, no tiene esa precisión tan exacta. Y si disminuir la velocidad y te dejas ir, tiene una precisión chingona. Está con un puro automátito. Es muy, güey. Yo tengo puro auto, Martín, que tu sabes, vamos a tener la velocidad a la luz no se puede ir. a comer en la madre ahi voy, ahi voy no, no, no choqué, un cian a su, la musana de su madre me debí de aterrizar a otro pinche lado yo depende de mi si aterrizara ahí no, me mató en McLaren en Glasgow Sam, de donde eres Sam lancé dos misiles y dos bombas no hay nada jajaja cuánto dinero te queda cabrón de España allá en España son como la una o dos de la tarde no, aquí son las siete de la mañana que te trae por acá Sam ya sabes jugar aquí nos dejilo, eres jugador de simulación tres de la tarde, ay que rincura a esa hora como yo no tengo el arma 3 te gusta el arma 3? quieres comprártelo? o te gustan los juegos de guerras? ahorita creo que esta en oferta eh hola 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 ¿cómo estás? soy un piloto y soy un piloto es un piloto es un piloto es un piloto es un piloto hola alguien acá conmigo a decirme que vaya por los designadores we are coming for Tony guys ok voy a matar el de Tony we dale ya, ya, ya destruía el de Tony we lo destruiste nomas le dijiste lo dejaste herido el spawn big azul we es un piloto corté bombas aquí esta sin bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde estás? Estoy de México ¡Oh! ¿Estás de México? ¡Simon a huevo, Carmel! 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 ¡Simon a huevo! ¡Simon a huevo, Carmel! ¡Simon a huevo, Carmel! Es Luis Verde, wey, ten cuidado, cabrón. Te manté reparando esta madre. Fake Sam, eh, te compras el, 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 el Erma 3, cómpratelo todo, wey, en oferta, wey. Ojo, va a ser barato, wey. Toma, me equivoqué, compré un humilde. Sí, es que ahí está, wey, eh, el, el Fake Sam. Que no tiene Arma 3, pero piensa comprárselo. Pues lo compré, o sea, a ver, aquí no sé. Tenuita Linecoак, eh, Series de Madrid. Capítulo 2 Traten que AC,ely 16 día. Perápido, voy Díb charlo enana 8 cuchill dust. Encantado 14 pulis, gracias. Eventuces de Interlamento de la Argentina. Ambiente Rläuteración. ¿Qué es ser comienrete tenido que acelerar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver algo. De las embólseas. De las embólses en la feria. No hay que el chico de tanque. Dego que hay como unos dos. Tigris y con a los quitos ahí. Con los tigris no vamos a llegar tan lejos. Con los ámbil. Avuales. los rojos están capturando se meten al área si el hangara yo ya soy conductor y tu tienes que ser comandante y artillero los cibu me pongo ingeniero también para reparar esa manera me subo yo de comandante primero para que tenga humus ya está me voy a la montaña de la izquierda o a la del lado derecho está bien ahí por donde va no pasa nada está bien tenemos un Barzook aliado adelante de la izquierda adelante 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 ¡Oh, bien! ¡Ay, QQ! ¡Es probable que hay más! ¡Ezbra de la serie! ¡Ese montón de casas se taparon! ¡Hay un Pawnee acá! ¡A mi una! ¡A mi 12! ¡Cuatro grados! ¡Seis grados! ¡Diez grados! ¡Doce grados! ¡Arriba, wey! Con el comandante de Alimacolo Veo un humo wey, un tanque wey Un tanque en... 17 grados wey Arriba en la montaña wey 21 grados wey Tengo a sumar el pony Bueno wey 7 grados En la montaña wey Si, 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 si 11 grados Buena, buena, le pegaste wey Parate un segundito nada mas, parate un segundito Pero si le tiene a tiro Misil, misil Si, ya chingo chimado La madre wey El aliado de aqui se lo chacalearon wey Si, retrocede a nuestra base de reversa Porque nos esta flanqueando un jet Si, pero aqui estamos en el mismo movimiento wey Faltan 7 puntos wey No sera un pan unir a esa madre wey Lo que ando buscando Seis puntos wey Seis puntos wey No, vamos a arriesgarnos ya Ya se va a acabar la partida Alla va wey A 40, 50 grados el pony wey 54 grados wey ¿Y lo ves? Si Venga su madre, empezare a cargar Espérate Curave Nos cingaron wey Ah, el Xi'an, güey. Agarra más o Xi'an como cagan pala. Faltan cuatro puntos, güey. Vamos a agarrar. ¿Era visible o qué era lo que levantaron? Eh, sí, güey. El Xi'an, acuérdate que tiene un fuego, un modo disparo en el que... Tu diriges la bala, tu diriges la bala, güey. Y no te la detecta el... El radar ese, madre. Voy a ir al baño, güey. Adelante, güey. Al baño. Cuerme en la cara, güey. Aprovechando que ya quedan tres puntos, güey. Y por agua, güey. Ahí vengo. Aprovecha, aprovecha. No pasa nada. Acquilla sembrada se Rossana. Ah, saleyna. ¿Eh? Ah,第一. Nou, dans otro du해도. y gg guys y gg No, 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 no. como te fue no alcanzas a llegar bien, 34 saqué lo chido de comenzar una partida y finalizarlas son los 100 puntos cuando ganas playing time 100 puntos playing time 100 y el puntaje otra vez del loco ok, ahí voy salí del verde y me cambio al rojo estos wey si se meten a capturar estos wey a veces no ya entré el rojo hay que mandarnos el grupo por si nos separa mandame todo el grupo en que nos vamos a ir en lo que quieras spawni pues para agarrarlo es spawn big wey spawni te compro un spawni vámonos ya te mande la invitación mientras compro dos spawni uno esta atras de la base wey el spawni el desbloquearle a tu izquierda espérame es que nomas compre uno wey ahí voy a comprar las drogas ar ahí esta desbloqueado wey ahí esta desbloqueado ya mira cual equipo crees que sea mas poderoso wey derecha izquierda no sabemos no? el izquierda yo pienso porque se va a cubrir mucho con las montañas el verde ok pues vamonos a atacar el spawn big de los verdes wey esta descampado lo bueno y ahorita nos vamos a atacar al spawn big verde y ya le cagamos el inicio de la partida wey si es que nos dejan llegar wey a ver que? pero como tienen montañas wey siempre traen vehiculos y se acoplan bien en la puta montaña esa llevo un mohack de regreso wey de los no se si es azul o verde wey ah los paracaidas nosotros tambien podemos volar bajo wey de ida wey hay un jet un jet a naranja wey mira wey por aqui wey hay como montañitas el mohack esta aterrizando a la media izquierda el mohack si mohack pero es verde wey fue a su madre dos weyes buena wey tuvieron puntos o no? no es que no hicimos daño wey voy por el vehiculo spawn big wey viene un pawnee de los verdes wey ahora ya hay tanque wey no no ya hay tanque no vengas ya me pego un verde wey se mato? no ando dañado wey ando dañado pero ten cuidado no ves con los verdes wey ya no se si traen un camis ya tengo el pan y atras wey estoy perdiendo combustible cabrón reparar en putiza voy con los verdes pero voy por las montañas por aca por atras de ellos es que tengo el otro wey aca wey ah me estampe wey en que wey? con el pawnee y con el pawnee verde que me ataco wey con el pawnee verde que me ataco wey Ay no mames, el wey que hizo pasar cerca de mi el jet para disparar el misil y en cuanto solté las bengalas ahí al alcanteo nomás. Si, tu hiciste bengalas desplegadas picándole o como? Te hago de las dos, pero ya ves que si te tiran el misil de cerca, aunque la despliegue automáticamente no alcanzas, te da el putazo. Pero la despliegue con la costumbre, la costumbre de venir desplegando bengalas. Ah si, no. Pues hay 14 azules wey. En el área. Puedo seguir atacando a los verdes wey. Está re pendejo, vamos por los azules. Pues es que ahí hay 11 verdes, 11 azules y 8 y 9 verdes wey. En el respawn de seguro. En el, en el pinche este, en el área de puntos. El priority ese. En el respawn, no nomás yo. Pues no veo nada wey. Va a estar en las casas, no? Un chingo de casas aquí. Si mon wey, pero yo me refiero a los, a los vehículos de spawn wey. Ah, los has de haber metido en alguna cocherita. Estoy buscándolo wey. Hay un chingo de jugadores en el priority wey. Si mon wey. Vamos a rafaguear con los misilillos. Va a encontrar una camioneta. En la montaña de los verdes está un carrito ya. Un wey, un wey, ¿ya lo viste? No. Ahí te lo marqué para que te hagas una idea de referencia. ¿Qué? Es un carro, la tirería media. Tendré un chido en aliado wey. A ver si hacen algo. Ya, ya mire, ya mire el, 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 el marcaste tú wey. Ahí anda en el cerrito disparándolo wey. El de blindaje es ligero wey, a ver si ahorita lo chingamos. Me quedan, me quedan 18 misiles wey, va a estar complicado el asunto. Son dos wey. Son dos? Ah, todisima madre. Pero son 20 en priority wey, verde wey. Voy a ignorar los vehículos esos wey. Dale, dale, no te preocupes. Ya destruyeron uno de los dos que están allá wey. Bueno. Me mató un tigre azul wey. También hay tigre azul wey. Cuidado. Me mató un tigre azul wey. Cuidado. 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 Ah cabrón, ah ya destruyeron los dos güeyes Cuidado con los tigres azules eh Voy por los azules pero los voy a rodear por nuestra base pues ya va por la derecha Voy por esta que el cabrón allá el güey que está marcando ya El cinnamon ¡Vamos! No se que me dispararon, no era un Tigris o el otro, vehículo de artillería media, pero... Me alcanzo a ubicar así. Projeto a ver qué van. Projeto a ver. 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 Hay algunos en la montaña de los verdes, no sé que sea. ¿La montaña de llegar? ¿La gasolinera de arriba? De los verdes, me están disparando. Es el vehículo ligero de melindaje ligero de hace rato, creo. Projeto a ver. Projeto a ver. Projeto a ver. Projeto a ver. Nah, no sé. No sé. Projeto a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, 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 no. Es que esos pendejos no saben, pero si te vas de frente, es mejor porque los vestidos le dan primero a él. Ahora ya no puedo comprar nada, cero puntos, rojo, ¿cómo estás ahorita? No hay autos, hay solamente dos carros blindados de los rojos, helicópteros, uno rojo y jets, está hasta la madre. Vamos a ver un tigris o algo para el soporte de abuelos. Sí, ¿no? Podría ser, si no. Podría ser esta mamadita. No hay nada. Nunca he usado. ¿Cuál es? El antiguo, chiquito. Ah, el Nix. Yo creo que así lo has agarrado. Nunca he usado. Yo he usado el antitank, que es ese chingón. Pero no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Entonces, lo voy a hacer, es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Artiller y comandante. Gracias. Sí, güey. Oh, sí, tiene segundos para llegar. Sí, si quieres ahorita de regreso, güey, pones tu térmica y lo busca, güey. Si no, no te lo traigo. Sí, me traigo delante de la artillería. Ah, no, 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 no. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Estoy siguiendo una orca! ¡Gracias! ¡Quieres ir para la base a reparar, este a recargar y si te venis siguiendo un Hammy viroalbum me avisas! ¡No! Ya mataron al aliado, al enemigo pero le dijeron que lasces. ¿De la base? No, a una orca! ¿Qué seria? Voy a sumar un jet aquí Ya mire el spawn big azul Voy por el Voy a cargar Muy bien para ser los descampaditos de los azul Si te viene siendo un hammy Luego me avisas para A ver el juego con esta madre Voy para allá Ahorita voy a Aprovechar que estás ahí Carrillo si corre el hijo de la gran puta O vendo Ah no pero si vendo ahí Y cuánto cuesta esa mamadita Esta señora Como tres mil Llevo dieciséis Quince días Ah buenísima Ando buena racha Ahorita que me maten pues ya Se va No wey a mi me gustó mucho este modo de juego Porque a lo mejor ya lo he dicho Pero Pues había jugado en el 2021 Todo de infantería Unos seis o ocho meses Y dije ¿A qué me dijiste? Ya Ay me están disparando Wey ¿Vocan billetes o qué? Aquí está el puto wey Disparando wey El 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 campero wey Ay Dije no pues ya es infantería Mejor vamos a prender con tanques y jets wey Y ahí andamos ¿Dónde está el campero por aquí wey? No lo vi las casas ahí ni nada Llevo la harán chingada Fala chingada Llevo la harán chingada Llevo la harán chingada Gracias por ver el video. 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 Gracias. We can buy a Paunis or a Jet, but I can't give it to you. Eh, Vario, sorry, I didn't see you. No, un Paunis, si quieres. Deja vender esta madre, tú de aquí cerquitas. Ya lo vendí, estoy en la base. Acá el de atrás, Vario, todo el de atrás. Todo el de atrás. No, un Paunis. 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 Lo que voy a hacer es mejor marcártelos con láser, wey. Para buscarlos. No, un Paunis. Vengo a la montaña esta de aquí, y aquí lo marco con láser. Un Paunis, un Paunis en la Torre 3, wey. Ah, no. Es un Fumbind, wey. Lo maté, wey. El Spawn Vic. El Spawn Vic. Aquí abajo de mí. No veo el humo, wey. No veo por el humo, wey. Ya, ya. Buena, wey. ¿Quién quedó, wey? Es ahí. Buena, wey. Uno me pegó unas balas, wey. Cabrón, no se murió esa madre, wey. Estás durísima, wey. Wey, ya recarada, wey. Se me dañó esta madre, wey. Ya destruyeron el azul, wey. Ya destruyeron el azul, wey. Ya destruyeron el azul, wey. Te fijas. A quererlo traer de nuevo. Sí, pero de aquí que aparezca, wey. Vamos a buscar al verde, wey. Voy a pasar a ver dónde está el campeón de acá, wey. Porque nos puede matar, wey. Sigue campeándose, wey. Pues ahorita van dos veces que me disparan, wey. Pues ahorita van dos veces que me disparan, wey. Ahorita es la tercera vez que voy a aterrizar, no sé. Sigue disparando, wey. Sigue disparando, wey. Qué castroso, wey. Qué castroso, wey. De hecho es buena idea campear aquí el respawn con un sniper. A 300, 500 metros. Mira, el respawn rojo, Capedo. Si lo viste. No. No lo viste que voló allá como a un kilómetro. Allá para adelante. A ver si es un tanque, wey. Un tanque sí, puede ser un tanque. Puede ser que sí ha sido un tanque. Sí, es un tanque, los rojos. Tigris o no sé qué chingado. Ha. Just a kind of the southwest of our place. South? West? West? South? West? South? West? South? West? South? West? I think that would be a good home to me. Wey. 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 Están marcando algo en el láser Una camioneta Esa es presa fácil En el láser Camioneta artillera Hay un pa' un enemigo Vamos volte pero... Ahí vamos. Ya estamos a punto sobre el otro lugar ¿Por qué? Hay un espacio para ese Un espacio para la persona ¿Por qué? Un espacio para el otro ¿Por qué? ¡Usted está enfocado! ¡Entendido! ¡Este enfocado! Perfecto. Uh, the U for a video map. Had to force the vehicle. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I'm so scared. They're marking a laser. That guy is where the other guy is. From the base. I'm going. But what base? Our base or enemy base? Our base. They're marking the shit. Or the best. They're marking the shit out. They're marking the shit out. They're marking the shit out. I'm just trying to get you. I'm very excited. I'm very excited. That's why I'm working with these. These are 구독s and buttons. It's not a solution. It's not a solution. It looks like it's not a solution. No dejaron llegar al spawn big verde cabrón, pobrecito Pobres cabrones Tengo que sacar el axe para marcarte los huellos porque estos huellos marcan a lo puro pendejo Si andan marcando bien vas a tener una competencia Ya no tengo balas A medio del camino hay un artillero, un blindaje de medio de los azules Tengo que matar a los huellos. 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 Gracias por ver el video ¿Qué es su madre? ¡Madrid Killaziz! ¿A este se la mataste? Si ¡Simón! Le pegue 10 misiles a ese nomás ¡Vamos! 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 El cerro de nosotros está tirando una camioneta ¡Vamos! Voy En frente de mi Se volteo, aqui abajo de mi exactamente Ok, ya 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 Esta viendo para la base wey Están en las piernas los weyes Ya lo veo wey Me mataron, no te pases de verga Mateo uno wey Mateo un enemigo wey No mames Ay me mato un jet wey Verga Que pedo A ver parame Vamos a ver en que nos vamos wey En tiris o en ya hace rato y que dijiste A ver A ver ahorita hay 3 rojos y un azul no mas De vehiculos pesados Ah no, vehiculos Helicópteros Chingas o mare Y esta ya lo cabrón ahorita Son dos, cuatro azules Y uno Un verde wey Un tigris o algo Simón Espérame Ahí esta wey M.D. Comandante Espérame M.D. Comandante Listo Ahora soy artillero Para que no me... Un wey a 285 288 grados Juegos Que las is Si Le di a unos cabrones, unas razones Matan al amigo pero El pendejo ¿No es un jet? Sí Atenta 16 grados eh, 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 eh ya hay que jure, niñez, creo que es el gran comando a ver comando comando, comando a 51 grados tenemos dos güeyes que van siguiendo a usted y la montaña me tapó, ya es cortito ¡Gracias! ¿Van a ver? ¿Van a ver? ¿Van a ver? ¿Van a ver? ¿Tieron puntos o no? Sí Aquí a la izquierda wey en la priority area wey ahí verde ¡Gracias! ¡No es un marco! ¡Van a ver! 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 Uy, pobre paunico de este calento, güey, me pegaron un misil, güey, por eso me moví ahí pa' acá, güey. Sí, man, tú muévete, no hay pedo. Una camioneta a mil doce, güey, doscientos cuarenta y seis grados. Ahí nos dan puntitos por esto. Espérate, espérate, aquí está el spawn, güey, aquí, sí. ¿Cuál es? ¿El rojo o el azul? ¿El verde? Ah, es de nosotros. Un tank cam y doce, güey. Espérate, no vamos a hacer nada. Sí, man, está bien. ¿Cuántas balas te quedan, güey? Tres dieciséis. No veo nada, güey. Jajaja, es cagadero, güey. Nomás veo árboles, güey. Yo también, güey, no te apures. De aquí no puedes ver para la proyecto. Tres dieciséis. A ver, a ver. Simon. Ah, pues ahí tienes a los... a los enemigos ahí veo ya la zona 5 verdes había como 15 ahorita o 10 no sé cuánto está desolado no hay valimos verga a la fuga esa madre como nos perjudica y quiero espérate aquí y reparo exactamente aquí quédate me puse artillero eso es cagada verga no me permite reparar esta mamada no a ver no ponte tú no wey pues vamos a tener que ir así déjame fijo o no te lo quiero llevar tú de regreso wey para no batallar yo wey dale dale vamos no sé si estás con tercera o con primera pero yo ando con primera yo tercera está más difícil vamos a llevar por aquí por la pura por el camino de aquí sí acá lo subimos a la izquierda de la montaña ya no no ya ya no 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 Gracias por ver el video. 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 Ya quedo como nuevo. Ya que lleguemos ahí wey, yo me bajo y tú los mato wey. ¿Qué quieres? No te pasa nada. Ah, para que saques tu más skill así wey y dinero wey. Skill... Ay wey. Ay cabrón, tenía cargando las cosas wey. Me acordaba. ¿Qué cosa? Ahí vengo wey, dos minutos. Ahí vengo. Me voy a poner... Este comandante wey. Tengo el humo wey, tengo el Custer Mazura. Ahí vengo wey. Ay cabrón. Ay cabrón. Ay cabrón. Ay cabrón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No sé. Ya no salgo. Esos me hicieron mis madres ahorita. No más que está en el verde o en el azul. ¿Vos a lo mejor en el rojo? ¿En cuál estás? Me salí así a la lista. ¿Cuál te vas a meter? No. Yo creo que al rojo. Ahora sí le toca al rojo. Vamos al rojo. Ya compran tanques. Ya compran helicópteros. Compraron todo. Lo voy a comprar para un grupo. Grupo. Yo te mandé invitación. Aca están los helicópteros. Atrás a la izquierda y a la derecha. Aca están los helicópteros. Aca están los helicópteros. Y ahorita ganaron los azules. Hay que atacar los azules. Para que ganen los verdes. Aca están los helicópteros. No. Tenía un punto. Acabamos. ¿Qué silencio aquí sin helicópteros? ¿Hay información? Está esperando el spawn. Justo en este nivel ¿Ese mismo mapa otra vez? No No es otra posición Ah, ya me acuerdo cual es Mira, un mohawk ¿Lo viste? Si, estoy tirando bengalos Acabo de decir que he hecho eso ya ¿Le dieron un putazo o qué? Un pauno arriba, un jet, no sé que sea Un macete y el otro güey Creo, güey No, un pasacero, güey ¿Estás Peter Packer? Buenísimo Verga, verga, verga Fue muy arriba, pinches anteriores Facilito, matrana Anda un tigris azul, güey, cuidado Ya me disparo misiles y le tiró las bengalas Me quedan cuarenta y cuatro WTF? F*** ¡Nosotos! ¡Bien! Estoy campeando a los azules Ahora los verdes van puntuando Nueve verdes Voy por los verdes entonces Láser, marcaron con láser, bueno Maté al que marcaron con láser En el bunker Ese bunker se puede destruir En la torre de los verdes hay un antiaéreo En la torre de los verdes, en la torre 1 Me mató, tiré bengalas Dos bengalas Y de todos modos me taggeó, me lanzó el misil Y ya me mató Es un Ghillie Buena Me vengaste, cabrón A dos, me cuajé arriba Con la pinche Ah, que putada, choqué en los cajales No los vi A ver A ver A ver A ver A ver A ver No vi los cables wey Cuando dió la montaña a la vuelta La montaña Me cague el pinche cable del poste Que un barrado Como vi el caca de perro que Jajaja A la derecha adelante A la izquierda perro Que estáis peguando en el dirón Ah, el es del bloque del del en adelante No puedo fliparlo Esa es coloma de Ucrania ¡Qué da mami! Quince 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 azules Quince 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 Temos 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 Um Seguimos que salga cuando estaba en una buena voz Unos tanques aquí al lado derecho ¡Chinga su madre! ¡Chinga su madre! ¡Esperate! Me dieron razón Regreso, me ha vuelto No, me voy a reparar, me chingaron el rotor ¡Santo putaza me dieron así! ¿Dónde está el 7 o 7? ¡Santo putaza! Voy a reparar porque ando bien mareado el rotor ¿Santo putaza? Y la gas se me va bajando en putiza ¡Vamos! 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 ¡Apenita llegué y me... Me voy a ir reparando antes de aterrizar allá porque si me mareó todo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Bien! 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 Puede que se pueda hacer un hogar ¿Vamos a matar? ¿De acuerdo? ¡No! No! ¿Dónde está la confianza? Mira, la verdad ¡Va a ver! para en el caucho me destruí, cabrón ¿cómo que destruiste? me estampé con el suelo 33 el pan el Pueblo ya estirando a las vengares acabo de repararlo mira por lo menos ya sacamos un punto ¿Están capturando los güeyes, Cero? Sí, ¿no? ¡Vámonos! 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 Están tirando a la derecha un tanque, güey, no sé a qué le está tirándose, güey. ¡Al cerro! ¡Hay humos! Dicho hace rato, como me dieron el putazo, venía un tanque por los azules, por la pura carretera. Sí. Sí. Oye, dijeron que había un vehículo en el láser. ¡Ah! 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 7 y 7 ¿Vehiculo que es? No, era un sniper Voy a meter para capturar ese punto ¡Vamos! 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 ¡Una orca! ¿Ya viste la torre? Mira, lo que salió volando Mira Mira Puta madre ¡Vamos! ¡Era una orca! ¡Artillada! Me mató ¡Vamos! ¡Live! ¡Live! Otro vehículo me va a dar en la mar Otro vehículo me dio en la mar, hijo, su puta madre Está bien base, voy a comprar un helicóptero Está a la izquierda adelante Sí, está en la base Atrás de la orca, güey ¡Ah! Powerful speaking to the licch Justo No, no digo problema El oso dorado, el Golden Bear Ay, qué puta eso sube ¿Están bajando en base? Creo que hay un enemigo Aunque no pueda bajarse el bobozo ¿Dónde está el R? Tengo 3 yelts a mis 12, güey En formación Sí, yo, todos los güeyes, ¿sí? ¿Ya sabrían, güey? No, güey Vamos a dejar bien mal, güey Tanks morados, amigo Es enemigo, el tanque morado Atrás de mí, es enemigo, el tanque morado ¿Y tú ves en la montaña? No No Ya, 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 lo veo El más peor, el más peor Tanta putiza de misiles de ahí No, lo fallamos, güey ¿Me mataste? No, güey Me mató, güey Venga, venga ¡Venga, mandrek! Venga, venga, venga Venga, venga Sube por ese güey ahorita Venga, venga A ese pendejo Para qué se sube el güey ¡Gracias! 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 ¡Este pendejo! ¡Ay, hijo de tu puta madre! Es que no te estacionas bien, güey. Te pones en el puro medio, güey. ¡Súbete acá! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡No! Llegó Resil, güey! No, no es que me estacioné bien. Llegó Resil, güey. Y me dio un tostelón. ¡Este pendejo a ti! ¡Este pendejo! No sé si te compras un pendejo o te... ...o te llevas esa madre. ¡Ah! Te voy a dejar ver qué compro. ¿Cuánto? Se me antoja comprar una... ...una madre que es para atacar de los de... ...los que es para atacar a la licencia larga de esos güeyes de Xoch... ...¿Cómo se llama? ¡Sumon, güey! ¡Gracias, güey! ¡Sumon, güey! ¡Sumon, güey! ¡Sumon, güey! ¡Sumon, güey! ¡ thats tan bien! ¡T problema...! ¡Sí, bueno! ¡Valech! 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 Voy a enviarme un banco Me encanta el Jets ¿Qué están usando ahí en el área? En el área Fíjate, puedes verlo ¡Cabale verga! ¡Pinches vato! Dicen que hay una gente en el bunker Y no hay nadie ¿Te mataste o qué? No, pues llegó un pavón y me... Me tumbó el motor ¿Y cuál? ¿Dónde está el bunker? ¿Pueden ver un láser en el ataque? ¿Pueden ver un láser en el ataque? Están diciendo que en el láser hay un enemigo ¡Tank enemigo! ¡Tank enemigo! ¡Verdad! 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 La torre 4 Hay un montón de azules La torre 4 Come to me, come to me Oh no What's coming from these guys? I'm shooting, I'll see if I can give him the f**k I'm going to spend the gold from behind Oh, I'm going to get a good fuck Hey, what's going on? I'm going to get a Hellcat It was far away I'm going to get the tank Take care You're going to get the tank The blue The tank The one from the mountain where I was I don't know 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 What is love? Do we know you or what's your problem? My guy Alright, stay good Alright, stay good Alright, stay good Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me mató, hay que maté. O sea, alcancé a lanzar misil. Otro güey, el Rollin otra vez. Te voy a ir a buscar a ese cabrón. Ay, casi se me cae el celular. Vamos a ver. 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 Wey, la recarga de este Sunshork ya da por láser si funciona, wey. En la Torre 1 cayó un Mohawk. Ahí aterrizó, pero... Y ya estoy moviéndome de aquí porque... Este, voy a recargar. Ahí en la Torre 1 hay... ¿Cómo se llama? Hay muchos, wey. No sé si me van a matar otra vez. Oye, todavía me mataron antes. Oye, todavía me mataron antes. Oye, todavía me mataron antes. Es la ventaja de este servidor, wey. Que no te marca los vehículos en el mapita. Ah, Simón, pa. Eso está el otro, wey. No, Friendly. Y el Ruso también está medio complicado, wey. Ruso 2 creo que se llama. Salud, no sé si me vas a matar. ¿Cuál 슝 está medio complicado? No sé si me vas a matar. Tu me vas a matar, mi. No sé si bolsas a matar. El Ruso también está medio complicado. Pero el Ruso, no sé si me vas a matar. El tanque que está creciendo en el hill, ¿can usted lazer en? Sí, hay un arma en mi cuerpo, un arma de combustible, un arma de combustible, un arma de combustible, un arma de combustible, un arma de combustible. El tanque que está en la tierra. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No sé, güey. ¿Puedes llegar? Nada preparado. Láser en el mapa. No sé. 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 ¡Suscríbete! 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 Mejor reparar. ¿Sabes que también que es lo que vi hoy de un jet? ¿Qué? El grifón no prende el radar, prende radar en la cámara de visión térmica, la de abajo, la que es para guiados y eso. Cuando nunca uno esté marcando con el láser, voy a calarle con ese jet a ver si detecta objetivos con esa madre. Una vez que puedas la camarita y detectas el láser, ya que lo tienes flanqueado, le das CTRL-T y ya te cuenta que esa madre ya se queda en el láser. Se queda fijo en esa camarita. Por más que me va a estudiar para todos lados, se queda la camarita fija en ese punto que marcaste. Están disparando, qué pedo. Hay varios horistas dentro del mar. Vamos. Gracias. 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 No asistencia No, nada Lo reparaba pero me empezaron a... A toiterar misiles y yo que sé Ah, ¿es helicóptero o jet? A UNI pessoa y nosotras el 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 Gracias. Gracias. ¿Quieres buenas armas, güey, o no? Pues ayer fue mi primera vez, güey, que entré, güey. No sabría decir qué, güey. ¿Pero esas son armas modernas o de las antiguanas? Sí, sí, son modernas armas actuales en la vida real, güey. Ah, tú eres f***ing retarded, man. Quiero que entren esta, güey, para... Para irnos para acá, güey. Hay tres servidores, güey, de RHS, güey. El hardcore, el infantería y el de vehículos, güey. No sabía que había traído. O quién sabe, a lo mejor yo también me estoy equivocado, güey, no sé nada. Si no todo terreno, qué feo. Sí. ¿Qué te gusta, güey? Muy bien, muy bien. Un personaje detrás de este frío es elhaba. ¡Dive en la derecha! ¿Qué es eso? 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 A lo mejor le damos la vuelta al puntaje ¿Qué es eso? A lo mejor le damos la vuelta al puntaje ¿Qué es eso? 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 A lo mejor le damos la vuelta al puntaje Te lo voy a marcar con azul y destruido ¿Qué es eso? 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 No hay nada que toman el spawn Ah si Van a caer putados alli cerca de la torre 2 Me dice que tal se ven Si wey Ya Pum, cayó el primero ¿Se ve bien? Cayó muy para la zona de la calle Pero se ve un buen putazo el que da Si wey El spawn big sigue ahí Pero no se si le disparaste el spawn big Wey no, la bala cae muy lejos Ah no mames me dio un hell Te voy a cambiar la marca azul wey Pero ya era todo movido Si pero son como 20 metros de distancia donde marqué la equi Ya te lo puse con exactitud esa madre Spawn big blue Esto voy a recargar de todas maneras No hay nada más Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a atacar al spawn graso. Vamos a agarrar balas. Vamos a agarrar balas. Vamos a agarrar balas. Vamos a agarrar balas. Madre. Vamos a agarrar balas. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ganar. Vamos a ganar. Gracias. Vamos a ganar. Gracias. 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 ¿Nable? Do you need a medic? No. I see that now. I see that now. He's dead. He's dead. On the road. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Sheev, you're good man. What the fuck? You're gay. I got you, I got you. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bob, el armador. Bienvenido. Buenas, pana. Dime, pana, ¿qué tal? ¿Qué te trae por acá, Bob? No. Estoy descargando este juego Muy bien ¿Quieres que te explique algunas cosas? Estamos jugando King of the Hill Pero nimes No sé si me va a ir Por lo visto es complicado Si tienes una PC básica A lo mejor te va muy mal el juego Pero no pienses que La culpa la tiene tu computadora Sino que el juego es muy antiguo Y no está muy bien elaborado Trabaja más el procesador que la tarjeta de video Tengo un i3 décima generación Ahorita le doy las especificaciones del juego Dice aquí Arma 3 Ocupas 4 de gigas de RAM Y un dual core A 2.4 Antes pedía un i5 De cuarta generación Tú tienes uno de décima generación Es un i3 8 de RAM Recomendado 16 de RAM Muy bien Yo creo que así te puede ir Ahorita le doy las especificaciones del juego Ahorita le doy las especificaciones del juego Ahorita le doy las especificaciones del juego Si, puede que vaya así Si, puede que vaya así Es Si Es Si Es Si 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 Uff, lo hiciste bien, el sonido de la música es del juego, si lo compré, fíjate. Es el álbum del soundtrack, dura más o menos cuatro horas, ahí está en la biblioteca del juego, también se compra la música, mira, aquí está, Arma 3. Este soundtrack, $75 pesos mexicanos. Tiene cuatro álbumes, voy a minimizar. Aquí están los álbumes. Este es un álbum, Arma 3, Creator DLC, Song, Friday Fire. Este es un álbum, este es el que tengo puesto, tiene 100 pistas, dura tres horas con 36. El de Sog dura una hora con 13. Y el de Arma Reforger dura 45 minutos. Voy a poner ese, mira. Eso sí, o sí lo tengo que tener, o no importa. No, no importa. Yo lo compré porque Arma 3 es mi juego favorito. Ay, ay, ay. 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 Me parece muy bien. Gracias por ver el video. 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 No te spoileo. Gracias por ver el video. Ninguna de las cosas. En este modo de juego. Voy a comprar. Un lanzamisil rentado. Y una mira de esta arma que tengo. Se llama M4. Y un lanzamisil. Ahorita que muera. Te voy a explicar ahí. Que hay una parte donde dice free. Tú puedes seleccionar nada más una arma. Y un lanzamisil. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver. Qu испытll. Listo. A ver. Listo. A ver. Ya. Lo siento. Mira. O. O. A ver. , A ver. Muchísimas gracias por pasarte